...como es tu familia. Acá el papá toca la guitarra y canta. La mamá toca la batería. El hijo más grande toca el sintetizador. Una de las nenas canta. La otra de las nenas canta. La otra nena... Son cuatro nenas que cantan. La más chiquita tiene ocho años. Y ellos lo hacen siempre. Lo hacen siempre. Toda la familia canta hace muchos años. Y a eso se dedican. Es una banda familiar. En general tenés algunos de las familias que lo hacen bien. Y si hay dos o tres que lo hacen bien, es raro que se lleven como para poder hacerlo. Bueno, esta es la familia perfecta. Qué bien la deben pasar ahora en Navidad, en las fiestas. Lo que das, familia. El aplauso grande para ellos. Los quiero escuchar. A ver, esperen. Esperen un segundo porque creo que está... Este anda, a ver. Ahí está, lo prendió, ¿eh? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien el sonido? Mirá qué familia. Ahí está. Papá. Este es el más grande. La mamá. Las nenas. Deben hacer un bolonqui. Deben... Te digo, arranquen a cantar. A ver. Qué linda familia, por favor. Te vuelves parte de mi ser, de mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junta con el cielo. Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo. Que me regale tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor. Mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Martín, Asustado. Y es nuestro gran amor. Mi ángel de la eternidad. La era más chiquita, Malena. Te voy a amar y me amarás. Hoy es mi único verdad. Y es nuestro gran amor. Lo que nunca morirás. Qué linda familia, el aplauso grande Bueno, Sergio el papá, la mamá, se llevan bien entre todos Este es abanderado, este es abanderado y todos tienen muy buen promedio Parece que estudian, Marcela, son hijos todo bien, los papás son divinos Vengan por favor, a ver cuánta plata ponemos, la familia Lo que da familia, ahí están sumando 600, 700 pesos, el que más suma, se lleva la plata hoy No es que clasifica para después Hoy juntan todo lo que pone el jurado, todo lo que pone la gente Y se lo lleva alguien, el primer puesto, el segundo puesto, una Smart TV Marcela Tiner, ah no, esperá, antes tienen que poner ellos ¿Cuánta plata, Claudio? De Córdoba venimos ¿De Córdoba de dónde? De Córdoba Capital Bien como Rodrigo, viste cuando terminaba diciendo de Córdoba Capital 10.000, seguro que 10.000 10.000, 10.000, Marcela Había que decir, de Córdoba Capital El factotum de todo esto, quién es la madre, que organizaba todo Sí, no has parado Ropa, ensayos, reunir, colegios, todo, me encantó chicos Me encantó porque además debe ser un esfuerzo familiar enorme Así que para mí tienen 4.000 pesos 4.000 pesos Bueno, muy bien Es cierto que ustedes dicen que es lo único que hacen bien ¿Qué dicen ustedes? Me dijeron, lo único que hacen bien es componer canciones y además Tener hijos Tener hijos Nosotros hacemos canciones, hijos 19 años haciendo música y niños Y metiendo pibes, está muy bien Muy bien, está muy bien Vitorio Qué lindo Córdoba Capital Qué lindo Córdoba Capital La verdad que me gustó, me parece maravillosa la familia que tienen Y coincido con Marcela Para mí son 4.000 pesos, me encantó Perfecto, mirá Bien, bien Lo intentamos todos, Concepción, muy porteñazos Todos tratando y decís, Capita, Capital Viste que todos lo tratamos de decir A ver vos, Concepción, Córdoba Capital Bueno, a los chicos les salen divinos, cantan también muy bien Me encanta que estén Ella ni se arriesgó a decirlo Todos a tono Sí Hasta las zapas, me encanta Todo, todo muy, muy pensado Las dos voces de las chicas Las más chiquitas La expresión que nunca dejaron de cantar Y el final, cuando cantaron ellas Para mí son 3.500 Bien Muchas gracias 4.000 4.000, 3.500 Para mí son 4.000 pesos Muy bien El aplauso grande Bravo Divina La familia hermosa Sí, claro